Santos Abilio Rodríguez fue detenido por maltrato familiar. Hoy, en audiencia indagatoria, explicó que su exmujer lo denunció, aunque supuestamente es ella quien lo provoca. ¿No las ha visto usted? Yo más bien me pasé a vivir a otra casa, arriba, para no mirarla pasar. De ninguna manera, si ella es la que me habla, pues, yo no le ando hablando. ¿Ha mantenido usted la distancia? Correcto. Porque a mí me dieron una hoja, pues. A mí me dieron una hoja de alejamiento y yo tenía que respetarla, pues. Así de sencillo. Y, pues, yo la he respetado, pues. Porque yo, por lo menos, me imagina que yo primero, yo la encontraba cuando ella venía a trabajar a las cuatro y media, ¿qué voy a ordeñar? Porque yo trabajo ahí con unos señores, ¿sí? Entonces yo cada vez que voy a ordeñar a las cuatro de la mañana, yo la encuentro. ¿Qué es lo que hago yo? Me saco el teléfono y empiezo a ver dónde era. Para disimular. Para disimular, solo por no voltearla a ver. Entonces ella se queda parada y dice, ahí ve el perro. Ahí ve el viejo, tal por cual. Pues yo no le pongo mente, pues. Yo voy con mi teléfono y digo, pues, no sé, va, no es que va a resolver, pues. Aquí a lo que me venga, de todas maneras. Don Avilió dijo que en febrero de este año, su ex y su cuñada lo agarraron a machetazos. Luego fue denunciado y lo enviaron los seis días al centro penal. Pues desde el principio, pues. Desde el principio, sí. Ellas me aventaron con unos machetes. Ellas me cortaron. Aquí está la cortada. Sí, aquí está la otra cortada. Pero aquí me pusieron la otra. Pero yo riéndome más bien. Si yo con el machete en la mano, ¿cómo me van a aguantar a las dos mujeres? Sí. Entonces digo yo. ¿Fue una discusión nada más? Sí. Y después no volvió a ocurrir, pues. O sea que cuando caí en febrero, fue por la segunda, dicen. No sé, pero vi ahí bienvenido a denunciarme primero, pues. Ya no le... No, ahorita solo entraron ahí y salieron ahí para abajo. Que ahí es la que me llegué a provocar ahí. Y la dueña que me había dado la casa que la cuidara allí, me dijo más bien. Mira, porque me llamó Abilio, pero ellos lo me dicen Abilín. Mira Abilín, me dice. Mejor habías de buscar otro lado, me dice. O encerrarte, me dice. Como, vos a ver la hora que viene él, me dice. A trabajar, me. Te habías de encerrar, me dice. Para que no le voltees a verme. Dice que yo no le volteo a ver. ¿No me da curiosidad? No, ¿por qué? Ya no. ¿Para qué? ¿No siente nada? Suficiente, 23 años que viví con ella. No, suficiente. Para que me esté dando estos problemas. No es justo, pues. Ya tengo otra pareja, ya. Pobre de ver que ella está maliada. Pero nada, yo no... Yo para no me preocupo, pues. Si me mandan de vuelta para dentro del penal, lo que tiene que hacer la mujer es irse para la casa, para la otra casa. Este ciudadano dijo que después de que recobró la libertad, ha tratado de no acercarse a su expareja y que supuestamente cuando la encuentra, lo que hace es sacar el celular para no verle a la cara. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.